reflexión 03 un abrazo ejemplos de tener conciencia con ese c y tenerla con c cuyo significado debe ir siendo expandido por los estudiantes de la vida espiritual a medida que el conocer lo vamos transformando en comprender con ese c cierra la llave que se me sube el valor de la factura con c cierra la llave que hay mucha gente que necesita el agua con ese c no tire la comida que está muy cara con c no tire la comida que hay muchos seres con hambre con ese c oremos para que todo te salga bien con c oremos para que a todos los seres nos vaya bien con ese c estudia para que te vaya bien en la vida con c estudia para que puedas ayudar a los demás muchas gracias